Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, compatriotas. Saludándolos aquí desde el tranque de Miami, yo de estreno relampagué todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, alzando nuestras voces por nuestros hermanos, por Nicaragua, por nuestros hermanos que están secuestrados políticos, por nuestros hermanos que fueron asesinados, y esta vez también estamos por nuestros hermanos sacerdotes de la Iglesia Católica que están siendo secuestrados, encarcelados por la tiranía orteguista. Saludos a todos los que están entrando ahí a la transmisión, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, comparte la transmisión, por favor, recuerden que estamos restringidos por Facebook, y la única manera de evadir esas restricciones es compartiendo y dándole like, dándole un dedito, darle un manito, un corazoncito a la transmisión. ¡Viva Nicaragua Libre! Como todos los viernes, yo de trueno relampague aquí desde el tranque de Miami, transmitiendo. Gracias, gracias a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con el claxon, con el pito. Buenas noches, buenas noches, Sergio. Lo que me apena es que nos estamos, se nos está terminando el lugar para poner las fotos, cada día hay más fotos, cada día hay más fotos, cada día hay más fotos de sacerdotes secuestrados, cada día hay más fotos de secuestrados políticos, cada día hay más fotos de hermanos asesinados, y se nos está acabando el lugar aquí frente al consulado para poner las fotos. Es triste, es triste, es reprehensible lo que está ocurriendo en nuestra patria. Pero tenemos que seguir en la lucha, no nos podemos callar, no nos podemos parar. Tenemos que seguir tomando acción. Tenemos que seguir tomando acción por la patria. Tenemos que seguir pidiendo justicia. Tenemos que seguir alzando las voces por aquellos que no las pueden alzar. Tenemos que seguir gritando por aquellos que no pueden gritar, que no pueden cantar el himno nacional. Que no pueden congregarse, ni políticamente, ni religiosamente. Y es por esa razón que estamos aquí, por aquellos hermanos de Nicaragua que no lo pueden hacer. Saludos a todos, abrazos, bendiciones del Señor, del Altísimo, del Todopoderoso. Aquellos que están luchando desde adentro. Saludos a todos nuestros hermanos exiliados en Costa Rica. Al Movimiento 19 de Abril Alvarito Conrado de Costa Rica. Al Movimiento 19 de Abril Alvarito Conrado de Panamá. A la gente de BUM, del Bloco de Unidad Nicaragüense de Guatemala. A la gente de Monimbó, a la gente del Grito de Abril. ¿Cuál es el Grito de Abril? ¿Cuál es la ruta? Que se vaya, hijo de puta, no hay otra ruta. Esa es la única ruta. Tenemos información, nos están enviando información desde Cébaco. Desde Cébaco. La policía sandinista. Y los paramilitares sandinistas. Están rodeando a miembros de una familia católica que apoyaba al sacerdote Uriel. Al padre Uriel. Repito, nos están enviando información desde Cébaco. Que están rodeando la casa de una familia católica que apoyaba al padre Uriel. La policía sandinista. Y los paramilitares sandinistas están rodeando la casa de una familia en Cébaco. En este momento que apoyaba, una familia católica que apoyaba al padre Uriel. Gracias por la información. Gracias por ver el video. Saludito a Jackie Aguilar A Marcia Silva Que está aquí con nosotros en el tranque de Miami Y seguiremos El 18 de septiembre Vaya apartando la fecha 18 de septiembre Marchamos por la patria Marchamos por Nicaragua Marchamos Por nuestros hermanos secuestrados Respeten la patria Marcha, respeten la patria 18 de Septiembre No se pierda No se la pierda Vaya apartando la fecha Vamos a irle dando detalles Conforme se vaya acercando El día y el momento 18 de septiembre Gran marcha por Nicaragua Gran marcha por la patria Gran marcha Respeten la patria 18 de septiembre Lo esperamos Así es Así es Así es Yo aprendí para que me dieras tu querer A cantar con alma, vida y corazón Aprendí el nanda y meño a como eres Y a bailar aquel solar Después de la transmisión Después de la transmisión Al ratito Les voy a poner las fotos De las placas de unos vehículos Que son los que pasan Gritándole Viva a Ortega Para que lo conozca Para que sepa quienes son Puede ser su vecino Puede ser el que trabaja con usted Puede ser su familiar Que está apoyando a la tiranía asesina Desde Miami Saludos al doctor Obok Saludos a Michael C.G. Compartan la transmisión Saludos a Bon & Blush Viva la contra Ahí está la contra Buenas noches María Moreira Viva Nicaragua pronto libre Juan Beteta Castellón Y en la maca de tus pechos me dormí Juan Beteta fue el primero que miró Esos gícaros con miel de capullín En el disco de la noche se grabó Tu promesa bajo un árbol de laurel Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer Los seductoreados Que ya no se llevaron Y los callos dormidos sin voz Y seguimos en la lucha Saludos al doctor Obok No podemos parar doctor Tenemos que seguir Me gustaba por las calles verte andar Con tu bata pegadita en el cuadril Tus ojitos tan esquivos pa' mirar Y eran anchas tus caderas para mí Sospechaba que no estabas tan cabal Y bultosa de los míos yo te vi Si supieras lo que tuve que aguantar Por la foto que te hicieron de perfil Los recedos florearon Y mi amor se llevaron Y mis padres me vieron sin voz Y ya te excesa Mi cura rosa pineda Yo no sé qué camino tomo Y ya te excesa Mi cura rosa pineda Yo no sé qué camino tomo Yo no sé qué camino tomo Yo aprendí pa' que me dieras tu querer A cantar con alma que da corazón Aprendí el nada y menos Y a bailar aquel solar de Monimbó Zapateaba al compás de mucho son Y hasta pude hacerme amarte doña Inés Pero yo estaba loco por tu amor Y en mis cuentas se vino tu querer Los recedos florearon Y mi amor se llevaron Y mis padres me vieron sin voz Y ya te excesa Mi cura rosa pineda Yo no sé qué camino tomo Y si te excesa Y si te excesa Mi cura rosa pineda Yo no sé qué camino tomo Yo me llamo Juan Beteta Castellón Y en la marca de tus pechos Y en la marca de tus pechos me dormí Juan Beteta fue el primero que miró Cuando esos gícaros con el de Capuy En el disco de la noche se grabó Tu promesa bajo el árbol del ángel Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Y yo si lo quita cuando empieza a amanecer Los recedos florearon Y mi amor se llevaron Y mis padres me vieron sin voz Y si te excesa Mi cura rosa pineda Yo no sé qué camino tomo Y si te excesa Mi cura rosa pineda Yo no sé qué camino tomo Me gustaba por las calles ¿Qué cosa hay, señor? ¿Qué cosa hay, señor? ¿Qué cosa hay, señor? Creo, señor, firmemente, que de tu propio y la mente todo este mundo nació, pero en tu mano de cristal, se pide el fin y que viva la belleza floreció. La estrella sin la luna, las casitas, las lagunas, los marinos navegando sobre el río rumbo al mar, los amistos capitales, los blancos algodonales, los bosques mutilados por el hacha criminal. Los amistos capitales, los blancos algodonales, los bosques mutilados por el hacha criminal. Saludos, saludos a Solonica, Hernaldo Cerrocha, a Cintia Regina, al comandante Collado, saludo comandante. Supernica Salazar, saludándolo aquí desde el tranque de Miami, yo estoy en Relampadilla, todos los viernes de 6 a 8, ¿y cuál es la ruta? No se le olvide la ruta, no hay otra ruta, el que le proponga otra ruta es Piri, el que le proponga negociación, el que le proponga diálogo es Piri. Y si no es Piri, está trabajando para ello. Recuerden, recuerden bien eso, esa es una sola ruta, una sola ruta, que se vayan, oigo putas, el grito de abril, es de la ruta, que se vayan. Saludos hasta Connecticut. Connecticut, USA, Solonica, saludos al comandante Collado, hasta Jaya Lía. Gracias. 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 No pierdan la ruta, no pierdan la ruta. Ahí está, ahí está, ahí está Yaren, Yaren García. Dj Yaren. Daniel Ortega Daniel Ortega Daniel Daniel El pueblo te va a joder Daniel Daniel El pueblo te va a joder La UFOLI te va a joder La UNAM te va a joder La UCA te va a joder La UNI te va a joder La GARIA te va a joder Y todos los universitarios Te van a joder Daniel Boclín se acerca a tu clic El cambio viene y Daniel lo detiene La calle no se calla hasta que el dictador se vaya Aunque le duela, aunque le duela Daniel Daniel se va a la verga Aunque le duela, aunque le duela Daniel Daniel se va a la verga Daniel, Daniel El pueblo te va a joder Daniel, Daniel El pueblo te va a joder Managua te va a joder Inlandega te va a joder Carazo te va a joder León te va a joder León también Es feliz Que se repita, que se repita El pueblo unido Bueno, desde la Yusa Esta canción dedicada para todos esos zambos la mejota Que dice que su comandante se llega Pero antes de tomar en el chipote Aunque le duela, aunque le duela Daniel Ortega se va a la verga Aunque le duela, aunque le duela Daniel Ortega se va a la verga Daniel, Daniel El pueblo te va a joder Daniel, Daniel El pueblo te va a joder Los estudiantes te van a joder Los campesinos te van a joder Los maestros te van a joder Los puchitos te van a joder Los picos rojos te van a joder Los médicos también te van a joder Tipi tapa, lo va a joder Saludos, saludos Dice pueblo enturcado Seguimos a la resistencia Aunque aparentemente Es conmuy la bruja Está siendo sanganada Pero seguimos a la resistencia Seguiremos jodiendo Y ustedes son los que al final Se van a ir a la verga ¿Ok? Daniel El pueblo te va a joder Sin Andea lo va a joder La UNAM te va a joder La UCA te va a joder La UNI te va a joder La GARIA te va a joder Y todos los muertarios Te van a joder Daniel Boclín se acerca a tu fin Daniel Criminal se acerca a tu final Daniel lo detiene La calle no se calla Hasta que el dictador Así es, así es Saludos a pueblo enturcado Dice todos los puertos son buenos Así es Daniel se va a la verga Aunque le duele Que le duele Daniel se va a la verga Daniel, Daniel El pueblo te va a joder Daniel, Daniel El pueblo te va a joder Managua te va a joder Y Nandega te va a joder Carazo te va a joder Leo te va a joder Saludos, saludos Me le dan saludos a D.A. Yaren El compositor y autor Y cantautor de esa canción A Carlita Ahí va Carlita En acción Viva Nicaragua pronto Libre Matallalpa lo va a joder León lo va a joder Saludito a Texia La calle Saludos Texia Que bueno fue verte Texia Saludos 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 Texia ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua libre! Gracias a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con el pito, con el claxon. Recuerden que estamos aquí todos los viernes de 6 a 8. Pase un ratito, pase saludando, pasen hospitando. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Y con esa nos vamos a despedir, con esa nos vamos a despedir, vamos a elevar una oración Después de la próxima canción vamos a elevar una oración, vamos a cantar el libro nacional Hay rumores, hay rumores De una posible liberación de secuestrados políticos Hay rumores de una posible negociación, de un posible diálogo Desde ya le decimos que rechazamos todo diálogo con la dictadura, con la tiranía Desde esta humilde plataforma, somos de la opinión que no se dialoga, no se negocia No se platica con la tiranía orteguista, con la dictadura orteguista Sandinista orteguista no se dialoga No al diálogo, no a la negociación, no a la plática, no a la mesa, no a la concertación Ninguna de esas palabras que utilizan para sugerir acuerdos entre la oposición funcional y la tiranía sandinista Y desde aquí, desde aquí seguimos en la lucha, gracias Palomita Desde aquí seguiremos en la lucha, desde esta humilde plataforma todos los viernes Hasta que el dictador se vaya, hasta que la dictadura caiga Aquí no se rinde nadie Y sigan atacando con el de prestigio Atacando con las campañas de prestigio ¡Viva Nicaragua, pronto, libre! Las campañas de prestigio están a la luz, a la flor del día Están a la orden del día Usted tiene que pensar como persona Inteligente ¿A quién atacan? ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué lo atacan? Al que hace algo siempre lo van a atacar Al que está haciendo, al que está protestando, al que se está plantando Al que está haciendo marcha, caravana, protesta, plantones Exposiciones fotográficas Lo están atacando Los que no hacen nada, atacan Los que no mueven un dedo son los que atacan Hagan ustedes algo por Nicaragua, brother Hagan ustedes algo por la patria Ocupen su tiempo en tomar una acción contra la tiranía No en tomar una acción contra otro hermano Marielo Mortalban, saludos, doctora Libertad para Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez Y los más de 200 Prisioneros políticos Secuestrados políticos Aquí está Wilfredo Gracias por ver el video 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 ¡Viva Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video